Mirad esto, gente. Mirad esto, ¿vale? The Rationic Autorized Viewers to all viewers who are watching them. Debe tener alguna... Es el mongol, ¿vale? Que parece, parece, parece que tiene algún tipo de... Debe tener algún tipo de aplicación externa o algún add-on, alguna extensión de su navegador, lo que sea, que le dice más o menos los viewers, ¿no? Viewers autorizados de todos los viewers quienes están mirando el stream, alguna movida así, ¿vale? Y fijaros, se va a Genshin Impact, ¿de acuerdo? Se va a Genshin Impact y está aquí mis bigotes con 1.000 viewers, 1.100 viewers, ¿vale? Resulta que justamente era el primer día que tenía portada en Twitch. Entiendo que 3 días de portada, ¿verdad, mis bigotes? Era la portada de 3 días, ¿no? Está la portada mensual y la portada de 3 días. La portada mensual es una puta mierda. Te suben quizá, yo qué sé, 50 viewers, 100 como mucho. Es una portada pocha, ¿vale? Y luego está la portada puntual, que es la de 3 días. La portada puntual te suben un montón los viewers, ¿vale? Te infla fácil 1.000 viewers, ¿vale? Fácil, ¿eh? Y quien dice 1.000, dice 1.200, ¿eh? También. O sea, infla los números mucho. Son solo 3 días. Pero, por ejemplo, para cuando sea una actualización nueva, para cuando es el día de gachapón, para cuando es una época importante, que vas a hacer un subatón, alguna cosa, está guay, ¿vale? Pedir portada. Eso es como funciona. ¿Quién puede pedir portada? Los partners de Twitch. La gente que es partner, los que tienen el verificado, hacia arriba, contratos más grandes incluso, ¿vale? Que es igual si tienes 10 viewers. La portada te enchufa un montón de viewers, ¿vale? Entonces, Asmongol estaba como haciendo una dinámica en su stream. Y esto lo subió como un vídeo, que yo sepa, a YouTube, ¿vale? Porque lo estamos viendo en YouTube en un vídeo. El vídeo se llama Sus viewers no son reales. Exposeando a gente que utiliza viewboters, que son bots de views, ¿vale? Bots de visitas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la patinada? Pues que, a ver, mis bigotes de normal tiene 40 viewers, 100 viewers como mucho, ¿vale? Y, obviamente, cuando pilló la portada tenía mil y pico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el fallo porque vais a ver lo que vais a ver. ¡Wow! Y va a ver su Twitch Tracker. Y aquí es donde, obviamente, ve los números de cada día, de los streams de cada día, ¿vale? Y aquí, pues, tiene max viewers 1,7K. ¡Hm! ¡Hm! A ver, os puedo decir que entiendo muy bien lo que está pasando, ¿vale? Cuando hacemos contenido, a veces, queremos encontrar el contenido top dentro de ese contenido, ¿no? Atentos. Yo estoy buscando una causa, por ejemplo, que me salga un buen artefacto, porque estoy haciendo un vídeo de artefactos, entonces, ¿puedo exagerar o puedo influir? Voy a decir que este artefacto es muy bueno, porque estoy haciendo un vídeo de eso sin ser demasiado bueno, pero por lo menos, como voy a buscar un artefacto bueno, voy a seguir como que este artefacto es muy bueno. Esto se puede extrapolar a que estoy haciendo un contenido, por ejemplo, leyendo comentarios de Twitter de gente que me está criticando, y como estoy buscando gente que me está criticando, quizá pillo un comentario de alguien que no me está criticando demasiado, pero lo pongo a caldo, porque es lo que voy a hacer, ¿vale? Entonces, obviamente, Asmongol está haciendo un vídeo buscando y exponiendo a gente que utiliza bots en Twitch, porque hay muchos, ¿eh? La realidad es que hay muchos, muchos, ¿vale? Que sí que usan bots. Esto es una realidad, ¿de acuerdo? Y esto me lo ha dicho el propio Twitch. Yo tengo contacto con Twitch, obviamente. Llevo aquí un montón de años, tengo contacto con Twitch y os digo, Twitch me lo ha asegurado que hay muchos que usan bots, ¿vale? O sea, es real. Y ellos lo ven perfectamente, ellos lo saben perfectamente. Sobre todo ven cuando alguien tiene una media de viewers y cuando tiene un crecimiento orgánico y cuando no es orgánico. ¿De acuerdo? Por lo cual, sí que hay, porque es un hecho. Ahora bien, por las ansias de cazar a alguien y hacer la dinámica y hacer el espectáculo, pilló mis bigotes por la cara. Y atentos, vosotros lo veréis. 42 viewers. All the way up to 1.7K. This is the come up of the century. Finally, we made it. Not at all suspicious. Is it a raid or not? Let's take a look at it. So she went from 15 viewers. Y esto sí que es cierto. Esto sí que es cierto, que no es una raid. Porque cuando tú haces una raid, suben los viewers como un pico y luego bajan y se estabilizan por encima de donde los viewers de antes. Pero sí que es cierto que hay una subida y una bajada. Porque tú haces una raid de 2.000 viewers y de esos 2.000 quedan 300 al final, ¿sabes? Entonces ves un pico y luego una bajada súper pronunciada y luego una bajada constante hasta la estabilización. ¿Vale? ¿Vale? To 1.1K viewers y te digo que no hace falta que mis bigotes me lo confirme de 9 a 12 porque sé que son 3 horas. ¿Vale? ¿A qué ha acertado mis bigotes? Algo así. De 9 a 12, de 10 a 1, de 8 a 11. Entonces, obviamente, abrió stream y pum, entras en portada y te entran como cascada, ¿vale? Todos los viewers con los mil y pico de la portada hasta llegar a 1.600 y tal, ¿vale? Creo que sé por qué. ¿Qué es la portada? Por dos, mira. Tú abres Twitch, te vas a la propia página de Twitch. Esto es la portada. ¿Y uno se trata con los agregos que tienes? Esto es la portada. ¿Ves este que tiene mil viewers? Probablemente, si yo me voy a su stream, ¿vale? No sé qué tipo de portada será, también te digo. Si yo me voy a Twitch Tracker, ¿vale? No me extrañaría que fuera de portada tuviera muchos menos viewers, ¿vale? Vamos a chequearlo. Aunque quizás la portada pocha, no lo sé. Bueno. Sí, tiene mucho más viewers. 1,9, 1,5, 1,6. Cuando normalmente tiene 200, 500, 200, 500, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. Entonces, obviamente el caso de mis bigotes es más exagerado porque parte de 40 viewers, ¿vale? Esto es la portada. Esto de aquí es la portada, ¿vale? Y estas portadas, alguna puede ser de las tochas y otra puede ser de las pochas, básicamente, ¿vale? ¿Y tú por qué es? Esto de aquí es la portada. ¿Bien? Entonces, el caso de mis bigotes es básicamente pues un streamer que tiene el verificado de Twitch, que tiene sus 50 viewers 60 de media y que con la portada se sube a mil y pico durante tres días, ¿vale? ¿Para qué te sirve eso? Porque esos viewers no son reales, no te dan dinero de publicidad ni nada, pero te sirve para posicionarte mejor, para que cuando la gente entrega en Shin es una oportunidad de crecimiento. Lo que importa con la portada realmente no es el dinero que ganas porque es que no ganas más dinero por la portada, ¿vale? O sea, a ti la portada no te da más dinero. Lo que te da es que tú puedes entrar aquí a Genshin Impact y dices pum, el Tanaka y luego estaría mis bigotes, ¿vale? Por lo cual más gente puede conocerla porque si tiene 50 viewers quizá está mucho más abajo, ¿vale? Es simplemente exposición y eso se ve luego transformado en la cantidad de followers que ganas. Es una oportunidad de darte conocer una mecánica que tiene Twitch para que la gente se dé a conocer o para tener más alcance, ¿vale? Simplemente, eso es. Es un rato, es no rato, y puedo demostrar que no es un rato porque cada single stream que se ve un rato es un rato que se ve un rato después. Rato normalmente se ve como este es el rato, entonces el rato, y luego se ve un rato, y luego se ve un rato. Entonces, hasta aquí acaba. La gente, obviamente, todo el mundo le sigue sin pensar, fíjate, es una raid, una raid de bots. Vale, el problema de esto, gente, el problema de esto es que es un vídeo con 300.000 visitas, subido hace 20 horas solo, o sea que pillará fácil medio millón de visitas, del top 2, top 3 streamer angloparlante del mundo, ¿vale? Es un tío muy famoso, es mongol. Y escúchame, es mongol, dice muchas cosas con muchísimo sentido, dice muchísimas cosas, súper basado y tal, pero la prisa o hacer las cosas en directo sin revisar demasiado, cuando estás haciendo una dinámica así que literalmente, gente, es que no es Pepito 24, cabrón, es que es un tío súper tocho y a mis bigotes le han estado llegando hoy un montón de gente acusándola de utilizar bots en inglés y diciéndole movidas y tal, ¿vale? Esto es una patinada monumental, ¿vale? Mis bigotes es una streamer verificada de Twitch que tiene acceso a portada y sinceramente, hermano, ¿tú sabes la que le puedes liar? Puedes tener un montón de gente reportando su canal y pueden hasta cerrarle el canal y escúchame, a mí me cierran el canal por algo que no es justo, yo mañana le hablo al de Twitch y pasado mañana estoy desbaneado, mis bigotes no, a mis bigotes le hacen un report masivo, le chapan el canal y quizá tarda por la vía normal, tarda mucho más, sin contar todo lo que supone el hate que recibe de gratis y lo que le puede afectar eso también psicológicamente, los streamers ya estamos demasiado expuestos a las críticas y expuestos a la funa y expuestos a recibir odio y ese tipo de movidas lo último que te falta es tener una oleada masiva sin haber hecho nada y estar leyendo porque si, tú puedes estar bloqueando a la gente que va llegando mira este, pum, lo bloqueo mira este, pum, lo bloqueo pero llega un momento en el que esos comentarios quiebran y alguno hasta seguro que se lo dice hasta en español utilizando bots debería darte vergüenza no sé qué no sé cuántos lo cual me parece me parece una cagada yo entiendo que la causa de esto o sea exponer gente que hace esto en parte no está tan mal del todo vale, no está tan mal porque está mal porque está mal es una cosa que está mal por lo cual hay que exponerlos bueno puede estar bien exponerlos no es algo tampoco que yo haría una caza de brujas porque si no en este tipo de momentos donde vas con prisa y no miras bien las cosas pueden pagar justos por pecadores y esto es lo que pasa si hay gente usando bots pero mis bigotes simplemente tenía portada cabrón y obviamente tiene pruebas de que tenía portada porque esto se hace con un proceso con Twitch y el propio Twitch es quien te confirma ese tipo de portadas vale por lo cual desde aquí voy a pedir voy a pedir vale justo esto ha salido hace 20 horas me puedo imaginar que los próximos 3, 4, 5 días de mis bigotes va a ser días que cuando abra stream o abre stream con miedo o no abre y que cuando abra va a tener un montón de gente tocándole las pelotas porque es que este vídeo lo han visto 300 y pico mil personas está en tendencias de videojuegos de hecho 46 tendencias de videojuegos sabes entonces os voy a pasar el canal de mis bigotes de acuerdo para que le deis un buen follow y si la veis en stream vayáis a apoyarle y hablar en el chat vale para que para que se haya para que se haga piña para hacer un poquito de escudo vale para hacer un poquito de piña para hacer un poquito de escudo para hacer un poquito de pues lo que me gustaría que me pasara a mí si me pasara lo mismo tío si yo tuviera 50 viewers que los he tenido que lo he enseñado mil veces durante un montón de años he tenido 15 10 18 13 12 y 30 y 40 viewers y sé lo que es y si a mí literalmente uno de los tíos más grandes de puto internet hace algo así y empiezo a recibir hate de la hostia me gustaría pues que alguien me echar una mano o me gustaría que mi comunidad hiciera piña hiciera de escudo estuvieran ahí conmigo apoyándome vale porque yo tengo la suerte de tener una comunidad enorme que cuando pasa algo hacemos un puto copypaste y nos reímos todos y quieras o no ese escudo me hace muy fuerte ese escudo que sois vosotros esa comunidad tan grande que sois vosotros me hace mucho más fuerte de lo que en realidad soy vale pues otros no tienen ese escudo no tienen esa fuerza vale entonces pues que menos que hacer algo que a mí me gustaría que hicieran si a mí me pasara lo mismo punto ¿sabes? es así ¿vale? es así somos Zongli gente comunidad Zongli Zongli Mines venga el Tate no Yusha esto es similar a una raid de odio y escúchame repito yo sé que no lo hace con mala intención y yo sé que si esto llega a Smongol seguro que será el primero en pedir disculpas porque obviamente ha patinado y no me parece una persona que no acepte cuando patina ya te lo digo precisamente no me parece una persona que no acepte cuando se ha equivocado ¿vale? es así de sencillo tampoco había muchísimo que hablar del tema simplemente quería comentarlo y aprovechar para dar un poquito de apoyo y ya está ¿sabes? 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 ¿sabes?